Bueno, hay muchos avances en ciertas áreas, pero creo que todavía falta mucho que hacer, hay que seguir trabajando de la mano con la autoridad. En el caso de nosotros las carreteras, pues sí incentivamos a que haya un mantenimiento más exhaustivo. Creo que entre mejor tengamos nuestras vías de comunicación, creo que nos dará una mayor capacidad de detonar el desarrollo económico aquí en la región.